No, no, vamos a dejar, lo bastante, porque incluso estamos yendo más atrás del niño cantor. Estos son los primeros pasos del vínculo cristiano con el arte. Arranqué recitando, no cantando, arranqué en concursos, en certámenes allá en el norte del país, de canto y recitado, me acuerdo, y estaba ahí, este es un recitado, y a usted como paisano que lo quiero aconsejar, ten cuidado, me acuerdo, tengo ganas de versiar y andalear a la mano, Como viejo, soy barquiano Y la vista no me engaña La vida me dio más maña que apetizo chacarero Pa' que abra el ojo, parcero Y hablarle sobre la caña Lo tenés intacto, está ahí todavía más citado